Música Hoy vengo a hablaros de la película Tucker y Dale contra el mal Música Está dirigida por Ellie Craig Y está interpretada por Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden y Jesse Mogg Tucker y Dale son unos amigos que han comprado una caballa en el bosque Y en su camino se cruzan con unos universitarios Este hecho desencadenará un sinfín de casualidades desafortunadas Que no hará otra cosa que parodiar algunos de los clichés del eslacer La peli está muy bien llevada y tiene unos puntos de humor inmensos Os la recomiendo Si sois fan del estil de terror O si solo queréis pasar un buen rato Minutas 7 así pampanos Hasta luego amigos Música Si os ha gustado el vídeo dale a me gusta Comenta o suscríbete al canal Música 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 Música